En este vídeo vamos a ver el módulo de Satibum de nutrientes. Este módulo permite hacer balance de nutrientes en los cultivos basándose en el libro de Fitotecnia, Principios de Agronomía para una Agricultura Sostenible del profesor Francisco Villalobos. El profesor además del libro implementó la aplicación fertilical que es a su vez el motor de la herramienta FAS de la Comisión Europea. FAS es la herramienta de sostenibilidad agrícola de los nutrientes. Así que Satibum, en concreto en su módulo de nutrientes, se basa en fertilical y FAS con algunas modificaciones introducidas por el Itacil. Fertilical y por tanto FAS y Satibum están orientados a la sostenibilidad. Pretenden mitigar los impactos negativos por exceso de aplicación de fertilizantes y a la vez garantizar la fertilidad del suelo y la productividad agrícola. Como el fósforo y el potasio no son móviles en el suelo, el riesgo de lisiviación es muy bajo y el manejo de estos dos elementos pretende la recuperación máxima por el cultivo del fósforo y el potasio aplicados, lo que significa que la inmovilización de esos elementos no se vea favorecida. Las estrategias de manejo para ambos nutrientes se pueden diseñar a medio y largo plazo en contraste con el nitrógeno, cuyas estrategias de manejo son establecidas para cada cultivo a corto plazo al ser un elemento muy móvil en el suelo. Para calcular el límite máximo de nitrógeno que los agricultores tienen que aplicar, Fertilical supone que el balance de nitrógeno mineral procedente de la materia orgánica es cero. Es decir, lo que se mineraliza se compensa con lo que se inmoviliza. El contexto de cambio climático en el que nos encontramos justifica el que se deba evitar una reducción de la materia orgánica de los suelos por descomposición y mineralización de la misma, con la consiguiente emisión de carbono a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. El objetivo de Fertilical es evitar la reducción de materia orgánica en los suelos, por lo que consideran los cálculos que la materia orgánica se mantiene constante. Lo que sí se va a considerar en el balance del nitrógeno es el suministro que aportan los residuos y las raíces del cultivo anterior, que se verán influidos por operaciones de manejo como la labranza o el no laboreo. Pretendemos que este vídeo permita iniciarse en el manejo del módulo de nutrientes de Satibun. Para ello vamos a hacer un ejemplo y queremos elaborar una recomendación de abonado para un cultivo de patata. Partimos de la vista de mapa de Satibun y aquí vamos a seleccionar una parcela que tenga patata. Esta es de maíz, esa no. Y nos quedamos con esta otra. Le añado a mis parcelas y le pongo un nombre. La parcela se ha añadido correctamente a mi explotación y tengo tres parcelas y esta es la que acabo de añadir ahora. Si me voy a la vista de detalle, ya tengo aquí unas características de esta parcela. Tiene un suelo franco arenoso y la textura es moderadamente gruesa y está en la zona vulnerable de Tordesillas. Desde estos tres puntos accedo a los distintos módulos de Satibun entre los que se encuentra el de nutrientes. Me encuentro en la primera pantalla del módulo de nutrientes donde puedo establecer mi objetivo de producción para la campaña actual en la que voy a poner patata en la parcela y también puedo decir cuál es el cultivo que había en esa parcela el año anterior. Nosotros vamos a poner en este caso trigo blando. La producción que obtuvimos no fue de 4.100 kilos, sino fue un poco mayor. Podemos subirla aquí o bien poner directamente la cifra. Fueron 6 toneladas por hectárea. Y también podemos marcar si hicimos o no laboreo en la parcela. En la parcela vamos a decir que sí hicimos laboreo. Y aquí aparece una nota en la que nos avisa que para el cálculo de las necesidades se tendrá en cuenta el 10% de los residuos que se dejaron en la parcela de trigo que correspondería a la caña más o menos y a las raíces. Por defecto nos da 42 toneladas por hectárea como objetivo de producción medio, pero yo lo puedo incrementar o disminuir en esta barra de desplazamiento así como poner aquí la cifra de objetivo de producción. 50 toneladas por hectárea en nuestro caso. Directamente ya tengo aquí las necesidades estimadas de nutrientes y como veis vienen dadas por defecto en unidades de nitrógeno, unidades de P2O5, kilos de P2O5 por hectárea y kilos de K2O por hectárea. Si quisiéramos verlo en lugar de los kilos que tenemos que aportar de estas moléculas, los kilos que tenemos que aportar de los elementos fósforo y potasio, simplemente moviéndonos con este botón lo conseguiríamos. Como los fertilizantes comerciales nos dan las unidades así, pues por defecto está así. Una vez que tenemos ya establecido el objetivo de producción para nuestro cultivo de patata, las necesidades estimadas de nutrientes, pasaríamos a la ventana siguiente o pantalla siguiente de Satibun clicando en el botón verde de la parte inferior derecha. En esta segunda pantalla hacemos el reparto de nitrógeno. Podemos hacer una aplicación única. En ese caso tenemos que tener cuidado porque se podrían producir pérdidas de nitrógeno por lisiviación. Y esta nota que tenéis aquí os la ponemos para advertiros que es recomendable aportar el nitrógeno en más de una aplicación. Es la opción por la que vamos a optar nosotros ahora y repartiremos el nitrógeno entre el fondo o presiembra y la cobertera o posiembra. Se puede hacer más de una cobertera. Como veis aquí, por defecto, en la patata aparecen tres coberteras. Y en algunos cultivos vais a encontraros con una pequeña explicación de cuál es la mejor manera de hacer esa fertilización en presiembra y posiembra o fondo y cobertera en esta zona de aquí. Por otro lado, en esta zona de la pantalla podéis establecer las coberteras que queréis aplicar. Por defecto, veis que tenemos tres, como ya hemos dicho, pero si quisiera quitar una cobertera es tan fácil como clicar al signo menos y ya tendríamos solamente dos. Si lo dejo así, aplicaríamos el 20% de las necesidades de nitrógeno en fondo y el 80% restante repartido entre dos coberteras. Y ya tenemos establecido cuál es el reparto de nitrógeno. Entonces, solamente clicando en el botón verde pasaríamos a la siguiente pantalla. Estamos en la pantalla que nos permite seleccionar los fertilizantes que vamos a utilizar en fondo. Para eso nos tenemos que fijar en las necesidades, las tenemos aquí y establecer qué equilibrio tenemos que buscar. Es un equilibrio 1-1-4 que lo obtenemos viviendo la cantidad más grande esta del potasio entre 67 y luego entre 56. Más o menos es un 1-1-4 como os decía. Entonces, tenemos la opción de elegir algún fertilizante orgánico dentro de este catálogo pero nosotros en este momento vamos a optar por elegir un complejo mineral ternario que contenga los tres elementos. También tenemos aquí un catálogo que nos ha proporcionado la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes porque hay un montón de fórmulas en el mercado y estas son las más utilizadas. Nos vamos a quedar con este a ver qué tal nos sale un 5-8-18 porque vemos que no hay fórmulas que lleguen a alcanzar el 1-1-4. Entonces, a medida que veis aquí el complejo aquí la riqueza del complejo 5 de nitrógeno 8 de p2o5 y 18 de potasa y aquí a medida que empezamos a poner kilos de fertilizante veis que vemos los kilos efectivos que vamos echando y los que nos queda por echar para cubrir las necesidades. Si ponemos aquí un 800 800 kilos vemos que ya solo nos quedan 2,8 kilos de p2o5 si subimos hay un poquito más veis en cuanto me paso me aparece lo que me he pasado en rojo y en negativo con lo cual voy a bajar un poco esta cantidad con 835 kilos del 5-8-18 cubro las necesidades de potasio de fósforo perdón pero me quedarían por cubrir 134 kilos de k2o y también me quedo un poquito corta en nitrógeno pero esto lo puedo luego compensar en la cobertera entonces en principio voy a pulsar en aceptar veis que las barras verdes ya me indican lo que tengo lo que tengo cubierto y abajo las de color salmón y estas que son si de color salmón y esta salmón grisáceo pues lo que aún me queda por aportar entonces como de potasio me queda bastante voy a añadir un fertilizante simple de potasio por ejemplo el sulfato potásico y veis que ya me sugiere la cantidad que necesito para dejar las necesidades pues eso para cuadrar el potasio voy a en lugar de una porque normalmente el fertilizante no se compra son en kilos vamos a poner 265 lo vamos a ajustar ahí 265 con lo cual ya tengo ajustado también el potasio que necesito veis que me lo marca este morado sulfato potásico con 265 kilos cubro las las necesidades ya que tengo en fondo con el complejo 5 8 18 y el sulfato potásico veis que aparece una propuesta automática que veremos más adelante pues nada ya solo me queda ver que tengo que aportar en en cobertera que fertilizante es elijo como nos quedamos un poco cortos en el nitrógeno en fondo me hace esta pregunta que si quiero repartir el nitrógeno que falta entre las coberteras pues sí por supuesto sí que quiero entonces veis aquí ahora tendría que hacer lo mismo que fertilizante elijo para cubrir estas estas coberteras la cobertera 1 voy a elegir también veis podía elegir fertilizantes algunos de los que se suelen aplicar en cobertera pero yo me voy a ir a un fertilizante un fertilizante mineral y vamos a elegir el nitrosulfato amónico por ejemplo y veis ya me pone aquí la cantidad de fertilizante para las necesidades que yo que yo tengo voy a lo que os decía no se compran fracciones de un de kilo entonces vamos a poner aquí 465 kilos y en la segunda cobertera también con nitrosulfato amónico y veis que lo mismo vamos a poner 455 kilos y de esta manera ya tendríamos veis nuestras necesidades tanto en fondo como en cobertera las necesidades nitrogenadas cubiertas si cambiara de opinión pues podría aquí editar elegir otro fertilizante editando ese que ya tengo elegido lo mismo con el anterior y esto así ya tendría pues tanto todos los fertilizantes que necesito para cubrir las necesidades que tengo para el cultivo de la patata sin tener en cuenta para nada los niveles de nutrientes en el suelo esos nutrientes los veremos esos nutrientes que puede aportar el suelo y como condicionan la fertilización los vamos a ver en otro vídeo en el que explicaremos la parametrización avanzada otra posibilidad interesante que nos ofrece la herramienta de nutrientes en esta pantalla de coberteras es que podemos modificar el objetivo de producción si las condiciones del año agrícola están siendo propicias para una buena cosecha y así podríamos aumentar estos kilos por hectárea si se da ese caso de que el año viene bueno pues a lo mejor podríamos poner aquí 60.000 kilos por hectárea entonces en ese momento veis que las barras magenta ya han crecido porque tengo más necesidades de nitrógeno que las que tenía para 50.000 kilos entonces simplemente tendría que entrar aquí evitar cada uno de estos fertilizantes y aumentar los kilos de nitrógeno para la cobertera 1 para la cobertera 2 por el contrario si las condiciones del año son desfavorables y vemos que nos hemos pasado de optimistas con los 50.000 kilos por hectárea y vamos a bajar aquí el objetivo de producción por ejemplo a 45 toneladas por hectárea entonces veis lo que ha pasado en las barras tengo ahora en este momento más nitrógeno en la primera cobertera y en la segunda que el que necesito que es el que me marcan las barras magentas pues de la misma manera entraríamos aquí en cada uno de los fertilizantes simples y bajaríamos los kilos para que coincidiera la barra verde con la magenta os quiero mostrar ahora un botón que pone aquí propuesta automática que podemos utilizar cuando estamos en la pantalla de elección de fertilizantes para la aplicación de fondo aquí tenéis cómo se calcula pues en este texto podéis ver cómo se hace el cálculo ese automático que en lugar de hacerlo como lo hemos hecho antes de forma manual nosotros pues ya tienes esa opción de utilizar la propuesta de Satibon primero va a buscar el fertilizante que tenga una proporción más parecida a las necesidades del cultivo y para ese fertilizante se calculan los kilos necesarios buscando suplir todo el fósforo en un reparto de fondo con coberteras o nitrógeno en un reparto de dosis únicas y veis nosotros hicimos un reparto de fondo y coberteras antes una vez hecho esto las necesidades restantes de NP-OCA se cubren con fertilizantes simples pues vamos a ver qué nos propone pues ya está aquí ya lo tenemos nos ha propuesto un complejo 8620 nosotros habíamos elegido antes el 5818 y para completar las necesidades de K2O nos propone el cloruro potásico del complejo 768 kilos y del cloruro potásico 216 luego podríamos a lo mejor pues sabiendo el precio del fertilizante ver cuál de las dos opciones es la más adecuada o la que hemos hecho nosotros antes a mano o esta que nos propone el programa os voy a explicar ahora brevemente cómo tenemos la posibilidad de dar de alta un fertilizante personalizado porque lo necesitamos porque en la lista de fertilizantes que tenemos no no exista decíamos que para para estas necesidades nos iría bien un equilibrio 1-1-4 entonces veíamos la lista de fertilizantes minerales que no teníamos ninguno pues un 10-10-40 un 8-10-40 o algo así pues nos iría muy bien porque las necesidades de nitrógeno son un poco menos ahora en fondo que las de fósforo entonces podemos entrar aquí en personalizado darle un nombre porque lo hemos encontrado en el mercado este que voy a poner no sé si existe realmente pero imaginaros que tenemos uno hemos encontrado uno que es un 8-10-40 y la riqueza de ese complejo es 8 kilos de nitrógeno por cada 100 del complejo 10 kilos de P2O5 por cada 100 kilos del complejo y 40 kilos de K2O por cada 100 kilos del complejo si ponemos aquí unos 500 kilos vemos que ya tenemos cubiertas estas necesidades pero nos restarían las que faltan aquí debajo o sea que tenemos que echar todavía más pues si veis así por ejemplo lo que tenemos con 672 kilos cubriríamos las necesidades de P2O5 nos quedarían unos poquitos kilos 16 de K2O y 2,7 que como vimos podemos luego echárselo en las en las coberteras le daremos a aceptar y así tendríamos cubierto ya todas nuestras necesidades de tal manera que nos evitaríamos el tener que añadir un fertilizante simple y tener que hacer la mezcla con el complejo en la parcela o en la finca que es muy engorroso normalmente los agricultores recurren a un complejo para evitar esa tarea de mezcla porque en el caso de que tuvieran que mezclar seguramente recurrirían a tres fertilizantes simples uno de nitrógeno otro de fósforo y otro de potasio que les resultaría más barato más económico y con esto doy por finalizado este vídeo inicial y os remito a los que tengáis interés al vídeo de parametrización avanzada muchas gracias por vuestra atención y espero que os sirva y espero que os sirva